Dale, ñaco. Listo Loco. Mejor déjame quietdo. Amé. No jodas, conmigo no. Amé. Le voy a dar tu juego só, Amé. Como Amel y Armarito. Amé. Alguacame tú sé que te duele, Délme donde tú nos quieres, Lo más sabroso del cuento, Que no te debo ni un chele. tiló a mi perfectionica. Inflamante y olorosa Palomo yo soy otra cosa Ya saqué la cabeza Cuando yo me tiro a la calle A mí hay que darme banda No me guayena de odio Se me da pa' romper cabeza Dame, pase aquí, maldito loco A mí hay que darme banda Porque con me guayena de odio Se me da pa' romper cabeza Dame, pase aquí, maldito loco Mejor déjame quieto No jodas conmigo, no Dame, te voy a dar tu fe gozo Dame, como Amelia el marito Vuelve en manos del plátano, vende el maduro Pero no como el de Venezuela Vende el maduro, vende el maduro que te va a la compilura Ya sea, el mundo era C Como el empuro Tengo el control de todo el parte Donde te verán a ti como un demente Como el moco, te decocoto como un pote romo Si vienes tu mampión Tú no pelea, tú no pelea Tú no pelea, tú no eres de nada Tú no pelea, tú no pelea Tú no pelea, tú no eres de nada A mí hay que darme banda Si me da pa' romper cabeza Pase a ti maldito loco A mí hay que darme banca Si me da pa' romper cabeza Pase a ti maldito loco ¡Vamos ya!